hola cómo están yo soy moro love y les doy la bienvenida a este canal perfumístico hoy vamos a hablar de los perfumes que no recomiendo y por qué así que si a ustedes les gusta este tipo de vídeos quédense viendo que comenzamos cómo están la verdad que estoy muy contenta de traerles otro vídeo al canal y hoy vamos a hacer un vídeo distinto me pareció muy importante hablarles de este tema que lo estoy notando mucho acá en la plataforma de youtube que es acerca de las reseñas cuando las marcas nos envían a los influencers que me da me da cosita decir influencers pero bueno es lo que somos hoy y sé que hay muchas personas también y bueno pero yo soy más antigua y me cuesta decir esa palabra pero bueno para las personas que nos mandan productos y tenemos en este caso perfumes y después reseñar los quedan con esa duda de reseña para quedar bien con la marca será sincera o solamente dicen todo que es lindo para quedar bien y bueno yo les quiero sacar esa duda y además les voy a mostrar con productos y para que sepan un poquito cómo me manejo yo esto es desde mi experiencia en mi forma de trabajar como yo me manejo con las marcas y demás bueno primero les cuento existe el canje y existe la publicidad yo estoy en youtube hace siete años un poquito más de siete años y obviamente antes no trabajaba de esto tenía otro trabajo pero ya en el 2020 bueno surgieron problemas familiares y bueno yo después me dediqué 100% a este trabajo que son las redes sociales hoy en el canje como les dije y existe la publicidad el canje es cuando te envían un producto para que vos lo pruebes y lo reseñes y la publicidad es cuando te pagan a mí cuando me mandan un producto sea empresa o emprendedores siempre dejo dicho que antes de aceptar antes de aceptar el canje o publicidad dejo dicho que doy mi reseña sincera mi opinión sincera también y si algo no me gusta lo voy a decir si algo no me gustó lo voy a decir pero siempre con educación tema es que de mi boca no salga recomendar el producto si a mí no me gustó yo no lo voy a recomendar después que esa persona haga lo que quiera y que se dirija a las personas como como se maneje que es ello pero también dejo dicho a la persona que el producto en privado siempre en privado el por qué no lo voy a recomendar el por qué no me gustó o qué fue lo que no me gustó y hasta los aconsejo para que ellos mejoren su trabajo que busquen otros productos porque quizás pobre no tienen la culpa de que el producto no sea bueno entonces siempre busco la palabra porque es el mejor camino para tener una buena relación cuando me envían algo lo muestro etiqueto a la persona o empresa o marca y listo es como cumplir con el trabajo de que te están enviando para que también los conozcan y demás entonces vos ahí ya los los mostras y después si querés haces una reseña hablas del producto pero bueno si te gusta el producto pero si el producto no te gusta está en uno que hacer y que no entonces yo aviso si en este caso no me gustó aviso a la persona y bueno y va a entender que no lo va a ver en mis vídeos bueno es así como yo me manejo y es así como va a ser siempre ahora les voy a mostrar los productos que no me gustaron no los recomiendo y ustedes no lo van a ver ni acá ni en mis otros otras redes como instagram o tick tock vamos con el primero este perfume que es la imitación de mosquino el fresh es la primera vez que lo van a ver es la primera vez y la última bueno este este es un es una réplica triple a española yo siempre les recomiendo las réplicas triple a pero las premium que tengo varias y el packaging es distinto vienen en celofán y esta parece hasta usada la caja no sé cómo me vino así como no me gustó mucho igual no pasa por el tema del celofán eso aunque sí un poco pero bueno sacando eso si el producto es bueno lo dejo pasar pero bueno por un lado eso la presentación ya es distinta lo otro es más delicado es mejor y en el producto cuando lo aplico me dio miedo porque se hablaban tantas cosas de que podían hacer mal a la piel y qué sé yo pero bueno yo tengo que probar las cosas que me envían y en mí en mi cuerpo en mi piel así que me es un riesgo también que yo corro y que corremos todas las personas que reseñamos bueno yo siempre recomiendo que prueben sea réplica imitación perfume de diseñador de perfumería de farmacia perdón de donde sea siempre prueben el producto en la muñeca entonces se hablaba tantas cosas de estas españolas que me da miedo lo pruebo en la muñeca y lo primero que siento es alcohol hago un aroma alcohol puro pero fuerte dije bueno quizás dura un poquito es alcohol o no pero ese aroma alcohol la verdad que se sentía y me dio sinceramente miedo y ahí es cuando dije no después de ese tiempo aparece el aroma que es un aroma a flores y bueno la cuestión es que creo que se parece porque sinceramente no me acordaba mucho del aroma de este pero huele a flores por lo menos este huele a flores muy lindo pero apareció después de un montón de tiempo y le dije a la chica mira este producto yo no te lo puedo no lo puedo recomendar primero porque es alcohol puro puede hacerle mal a cualquier persona ahí hay gente que quizás tiene la piel sensible entonces esto no no es bueno y le dije fíjate tener cuidado o compro otros productos no sé que se fijará a quien le estaba comprando que averiguara así la cuestión es que la chica entendió me dijo te agradezco que me lo dijeras y demás pero bueno yo cumplí mi trabajo lo mostré de todo pero no lo volví a recomendar y no lo recomiendo de verdad no lo recomiendo no sé otras españolas pero siempre les digo a todos por instagram por cualquier lado no las compren si yo tuve experiencia con las premium y me fue bien igualmente como les digo puede eso puede ser experiencia de cada persona quizás a personas no les resulten las réplicas en las premium pero bueno estas las españolas la verdad que yo no las recomiendo yo yo no las recomiendo así que bueno esto es algo de que para que vean que yo no lo recomiendo pero tampoco le perjudique el trabajo a esa persona porque esa persona sigue vendiendo y no hubo discordia en el momento que esto pasó y me lo envió si nadie se enteró yo se lo dije por privado yo no lo recomiende y listo que ella se encargará de lo que está vendiendo y que sea responsable de lo que vende no obviamente pero bueno esto es para que vean también que no lo ven y no van a ver en la primera y última vez que lo ven acá en el vídeo bueno ahora pasamos a otra a ver si les voy a mostrar estos que son las famosas imitaciones los testers estos son demostración y yo tengo a ver si acá decía así es el flower bomb y alguien bueno estos perfumes son imitaciones me molesta que muchas páginas que venden estos los quieren vender como perfumes originales en otras botellas y no son imitaciones y no se dejen engañar son imitaciones que se los vendan como lo que son imitaciones y con la verdad bueno sin perjudicar el trabajo de los demás pero que sean sinceros que no digan esto es original porque no las botellas son así para los que conocemos de perfumes originales sabemos que esto no es original y que tampoco te lo van a vender en estas botellas porque los testers originales vienen en cajas que dice el nombre de la marca del perfume original y siempre son entre blancas o marrones pero las cajas son iguales a las originales y la botella es el perfume original como el regular bueno estos son los perfumitos extracto de perfumes y son de 60 mililitros bueno a ver acá dice alguien y este es el flower bomb bueno los dos son muy lindos no les voy a mentir son lindos están bien logrados me duran entre 6 a 7 horas proyectan están muy buenos me habían enviado un tercer perfume pero era yo siempre cuando a mí me van a enviar y me dan a elegir siempre pido perfumes que yo tenga los originales para poder compararlos ahí enseguida yo me doy cuenta si sirve o no y todo no que tan bien logrado están y demás y el tercer perfume era dolce la imperatriz y yo lo tengo y la verdad que cuando me lo envían el aroma era otro aroma y aparte era como feo no no lía agradable entonces le dije a la persona que me envió estos perfumes le escribí le dije mira no vendas este perfume porque primero que no se parece lo estoy comparando con el mío y no se parece y aparte tiene un olor raro entonces le dije no lo vendas no lo recomiendes porque no es un producto como para venderlo aparte con ese aroma que no era agradable si me decís que el perfume no se parece y tiene un aroma lindo pero no olía lindo y me dijo no te agradezco le voy a hablar al laboratorio y lo saco de circulación y bueno ella cumplió vi que no lo recomendaba así que bueno está bueno eso también yo siempre aviso cuando algo no va en privado y todo y no lo muestro bueno estos perfumes son buenos pero por qué no los ven en mis vídeos primero porque son caros son imitaciones buenas pero caras y si yo estoy recomendando un producto que es una imitación y es caro entonces que parte de lo económico no tiene sentido entonces hay varias marcas que son que están bien logradas duran lo mismo que estos perfumes y son económicos infinity estos perfumes son buenísimos me duran prácticamente lo mismo que estos están súper bien logrados y son muy económicos entonces la diferencia que no me parece que estén tan caros y no dejan de ser imitaciones así que yo no los voy a recomendar y no los van a ver tampoco ni en mis post ni en mis vídeos ni nada creo que es más también la la segunda vez porque cuando me los enviaron los mostré pero es la segunda vez creo que ustedes lo van a ver en los vídeos no sé si alguna que otra vez lo habría recomendado pero no lo es muy raro que los vean en mis vídeos bueno ahí está la segunda prueba para que ustedes vean que hay cosas que yo no muestro porque no no es recomendable para mí y con esta persona también quedó todo bien yo se lo dije buena manera seguimos charlando hablando hasta el día de hoy y sin embargo no hubo problemas ella se maneja a su manera sabe cómo manejar sus productos y bueno la cuestión es esa hacerse cargo de lo que uno está recomendando acá tenemos esta marca que yo sí se las recomendé les recomendé esta esta sí y por qué les recomiendo esta y esta no bueno este es un catálogo que es all beauty luxury parfum qué pasó también fue un canje este resultó buenísimo por este perfume me encanta es el escándalo muy lindo muy bien logrado bueno la tapita es como que se sale un poco bastante se sale hay que tener cuidado cuando lo sacas porque está floja pero bueno pueden ver que hasta lo utilice pero bueno tengo varios de este entonces voy variando un poquito para también darle uso a los otros bueno este está muy bien logrado me dura alrededor de seis horas muy lindo y todo el packaging la botella que no tengo tampoco el original así que bueno muy bien después hubo otro otro canje y fue este con unas muestras que no sé si me quedaron algunas a mano no pero bueno con las muestras perfumeritos el tema fue el siguiente de todo lo que me habían mandado cuando lo pruebo nada se parecía bueno esta es la botella todo muy lindo el perfume es muy lindo huele rico bueno estoy como muy apretada huele huele rico pero qué pasa no se parece al perfume al chubanchu roce no se parece pero en nada ni ni la sombra de lo que es el perfume entonces fue ese el motivo probé las muestras y de las muestras creo que de diez muestras tres creo que que eran acertadas los aromas todos muy lindos pero no se parecían entonces le avisé a también a la persona que me envió porque siempre les digo yo mira no sé si me se puede hacer alguna falla de los lotes que se yo a veces puede pasar pero bueno le dije no lo puedo recomendar porque si uno está recomendando este perfume que es una inspiración económica de esta fragancia la gente está buscando este aroma en una versión económica pero busca ese aroma entonces si este perfume no huele al perfume que imitan entonces no porque a mí me daría mucha bronca que me recomienden algo que me digan si es lindo se parece y vos lo lees y después vas a la perfumería y decís pero esto nada que ver y bueno esto sinceramente es rico pero no se parece y bueno ahí ahí está o sea es lindo pero por eso no lo ven en mis vídeos por eso no lo han visto tampoco en mi instagram y es por eso es por ese motivo sinceramente porque no se parece cuando yo les recomiendo algo de mí no sale decir vayan y compren el perfume no yo les sugiero opciones pero están ustedes después comprarlas o no y también de todo lo que yo recomiendo si son perfumes que ustedes no pueden probar en perfumería farmacias entonces están ustedes probarlos en piel mejor probarlos en piel porque ahí se van a dar cuenta de la duración se van a dar cuenta si les quedó bien en piel porque yo les puedo decir mi experiencia pero somos distintas las personas y nos queda totalmente distinto entonces quizás ustedes cuando se los prueban me dicen amor o no me no me quedó bien es feo el perfume me huele fuerte o me huele así entonces si tienen la oportunidad de probarlo en piel vayan y prueben el perfume en piel y ustedes deciden si comprar o no y qué perfume les conviene por el precio y que no porque hoy en día lo que es económico ya es un económico medio no es un económico económico es un económico medio que hay que ver si te conviene si quieres gastar esa plata y no si eso es cuestión de cada uno uno sugiere y pero está en ustedes la decisión si yo no voy a obligar a nadie a que vaya y compre eso jamás así que bueno esa es otra cosa que quería aclarar y bueno y por último tenemos estos perfumes que eran de sense aromas que este es de el masculino a mauro le gusta es él diorón intensa bueno diorón intensa no se parece al diorón intensa esto es dulce el diorón intensa es más atalcado es como olor a maquillaje justamente lo tiene gabi la compañía ese día que lo compró no es entonces es rico pero no se parece y también el otro que tenía era el mis dior ese se parecía pero no estaba tan 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 bien logrado si bien era rico se parecía algo pero entonces tampoco no no lo van a ver en mis vídeos y bueno pero bueno mauro lo usa le gusta pero si yo tengo que recomendar algo si se parece o no y no no les recomiendo por ese motivo sí pero bueno trato de buscar siempre de ver cómo comunicarlo como transmitirles a ustedes pero una de las maneras más 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 obvias es que no lo van a ver en los vídeos y yo no los estoy mostrando en un top de perfumes en perfumes de primavera verano invierno y no están es porque no las estoy recomendando así que bueno esa es otra de las cosas como para que se den cuenta y respecto a las reseñas yo doy mi opinión y a mí me resulta yo sé que hay muchas personas que me dicen pero a vos te gustan todos los perfumes es que es muy raro que a mí un perfume no me guste a mí no me gustan las maderas entonces los perfumes que tienen maderas no todos porque tengo fragancias que me encantan y tienen maderas suelo escapar y hay muchos que no me gustan ahora los estoy vendiendo y no van conmigo por ese motivo pero después me gustan todos los perfumes es raro pero es así tiene que ser muy feo tiene que tener un olor feo para que no me guste pero es rarísimo pero bueno es así y quizás la gente por eso también es como que dicen moro todos te gustan pero bueno yo entiendo yo entiendo eso y me pasa también pero yo soy de mirar reseñas cuando quiero comprar un perfume miro miles de opiniones si de los 20 vídeos que vi 10 dijeron que el perfume coinciden en lo que dijeron digo bueno ya está lo compro y está bueno que hayan opiniones diferentes porque así ustedes tienen también se pueden guiar a través de eso si coinciden si la mayoría dice a eso que huele entonces más o menos se dan cuenta cómo es el perfume y demás y es eso está bueno que todos demos nuestra opinión acá el sol sale para todos y con mi chanel el tema es el siguiente yo los perfumes los compré siempre antes me los se los encargaba a julie que es una seguidora que te mando un beso enorme julie si estás mirando este vídeo y me los traía acá a mi casa y la verdad que re bien después ella dejó de vender entonces yo no conseguía quien me vendiera hasta que mi amiga delta brú que les dejo en la cajita de descripción me dice estoy vendiendo mi chanel y bueno ahí empecé a encargarle a ella a comprarle pero a veces porque somos amigas nos hacemos intercambios de regalos y en esos regalos ella me dice te regalo el que me encargaste así que es eso pero yo pago por los perfumes de mi chanel ellos no me envían y un par de veces yo les mandé mensajes pero nunca me respondieron así que bueno no no hay del otro lado una respuesta así que las reseñas son sinceras es más no tengo todos porque no es que todos quiero tener tengo los que me gustan los que creo que van conmigo y bueno me falta reseñarles el último el red que ese no se parece tanto al original por lo menos la salida es distinta y el secado en el secado se parece más pero bueno es lindo a mí me gusta el perfume pero tiene eso de que no se parece tanto como otro sí así que nada quería dejar en claro eso también y bueno espero que les haya gustado si es así regálenme su like y déjenme dicho los comentarios sus opiniones acerca de todo lo que les comenté quiero saber todo en los comentarios y si son nuevos y les gusta el contenido los invito a que se suscriban haciendo clic en el botoncito que dice suscribirse que es gratis y que activen la campanita así youtube les avisa cuando subo vídeos también les voy a estar dejando el link de mi canal de blogs que se llama mololo blogs y va a estar en la cajita de descripción y recuerden que tengo tiktok ahí estoy subiendo tips de perfumes así que si me quieren seguir va a estar todo en la cajita de descripción muchísimas gracias por estar siempre del otro lado nos vemos en el próximo vídeo un saludo